Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva video reseña, yo soy Donai y en el vídeo de hoy tenemos a Batman, a Yellow Lantern de DC Multiverse, McFarlane Toys. Esta figura forma parte de esta línea de McFarlane Toys de DC Multiverse, en la que nos traen figuras alternativas o versiones alternativas de los personajes clásicos de DC. Y en este caso, pues bueno, forma parte también de la Gold Label, que digamos que es un poquito más premium o un poquito más limitada que el tiraje regular de las figuras de Multiverse. En este caso, pues tenemos este Batman Yellow Lantern, una figura chulísima, un diseño increíble y honestamente yo creo que uno de los trajes o de las versiones de Batman que mejor le quedan, con este color amarillo y negro y ese anillo de poder del miedo. Vamos a pasar a ver la figura, pero antes de ello, si os gusta este tipo de vídeo, este contenido, dejadme un like, suscribiros al canal, ya que me da mucha visibilidad y me ayuda a crecer en la plataforma para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos allá. Pues empezamos, como es habitual, revisando la caja de la figura, así que la ponemos aquí de lado. Una caja bastante estándar con los típicos logos e información de las McFarlane Toys. Por un lado tenemos el logo de DC Multiverse, aquí, y el nombre del personaje, Batman. Aquí todavía no nos está dando información sobre qué versión de Batman es, y la diferencia es este Gold Label, esta etiqueta dorada, que, bueno, pues se menciona que esta figura es un poquito más exclusiva que las de tiraje regular. En el lateral tenemos, pues este logo de DC Multiverse, el nombre de Batman, y aquí tenemos una especie de anuncio para que os descarguéis la aplicación de DC Universe Infinite para leer cómics online. En el otro lateral, aquí sí que tenemos ya el nombre del personaje, Batman Siniestro Corps, de los Yellow Lantern, y para terminar, en la parte posterior, pues tenemos esta imagen promocional de Batman, como Yellow Lantern, junto con, bueno, pues un poquito más de publicidad sobre la aplicación esta para leer cómics online. Pues ahora sí, vamos a hablar y a ver la figura en más detalle. Vamos a quitarle este accesorio que tiene, ya lo veremos un poquito más tarde en su sección. Y empezamos, pues bueno, tenemos aquí este Batman Yellow Lantern, con un diseño muy, muy chulo, un acabado genial, tanto a nivel de pintado como el esculpido. Se ve aquí, pues este relieve en el traje que le da una textura bastante chula a nivel general. Luego de los Yellow Lantern, de los Siniestro Corps, el color amarillo que queda genial junto con el negro. La cabeza de Batman, muy bien, muy bien conseguida, una cabeza típica de Batman. La capa, la vemos aquí, también muy conseguida, muy bien conseguida, y además muy flexible, para que no nos moleste. Y luego, pues bueno, tenemos los detallitos de las botas pintadas de amarillo también. Incluso tenemos el anillo de poder de color amarillo. No le han dado en este caso ningún releve especial, simplemente, pues bueno, es un anillo así de color amarillo. No le han puesto el mismo logo ni nada, pero bueno, está muy bien que nos lo hayan puesto. Una figura, honestamente, muy chula, y una versión de este personaje que le hace bastante honor, sobre todo a lo que es a nivel del miedo. A nivel de articulaciones y movimiento, vamos a pegar un vistazo, pero me imagino que la capa sí que nos limitará un poco en según qué movimientos. Pero bueno, vamos a ver a nivel de la cabeza, puede girar para adelante y para atrás, para los lados 300 y 360. Muy bien. Los brazos tienen aquí una articulación de mariposa que, bueno, sí que nos limita un poco la capa, ya que bueno, la parte de aquí arriba, pues aunque sea flexible, no lo es tanto y nos lo acabaríamos rompiendo. Los brazos que suben 360, perdón, para arriba y para abajo, limitados por la capa y 360 igual. El bíceps que gira alrededor del eje, doble articulación en el codo y las manos que giran 360 para adelante y para atrás. Típica articulación, pero claro, a la vez la capa nos la limita un poco. Luego tiene la articulación aquí en la cintura, la altura un poquito del pecho, que nos permite subir y bajar y girar 360 y la articulación en la cintura que igual, 360 y para adelante y para atrás. Bastante buena movilidad aquí. A nivel de las piernas, split bastante bueno, patias adelante bien, hacia atrás no por el molde, las piernas no giran sobre su eje y tampoco dislocan. Tenemos luego la pierna, perdón, la rodilla con doble articulación y a la altura de los pies tenemos que los pies giran 360 aunque están muy, uff, aquí estaban súper rígidos. Giran 360 para adelante y para atrás y las puntas. En cuanto a accesorios, aquí vamos a ir bastante rápidos, ya que bueno, pues esta figura no trae una gran cantidad de accesorios, pero sí que es cierto que el accesorio que trae está bastante bien conseguido, está bastante bien hecho. Nos trae este efecto de poder de linterna amarilla, un constructo amarillo, en este caso con tres murciélagos de color amarillo transparente, como si los estuviera lanzando del anillo directamente. Además están bastante bien conseguidos para hacer un accesorio, tiene un buen detalle, se ve quizás en la cámara no tan fácil, pero se ve que está esculpido el murciélago en sí. Para ponerlo, pues aquí sí que es quizás un poco más complicado si queremos que se vea bien, ya que bueno, pues tiene esta forma para ponerlo aquí en el brazo, pero si no se acaba de poner bien, se puede caer. Pero bueno, lo tenemos así como si estuviera saliendo del brazo del anillo, del puño del anillo, y queda bastante chulo. Empezamos las comparaciones con dos figuras de los Lanterns, del universo de los Lanterns. A la izquierda tenemos este Green Lantern Kyle Rayner, también de DC Multiverse. Y a la derecha tenemos al Batman Black Lantern, también de DC Multiverse, ambos de la saga Blackest Night. Continuamos ahora con dos personajes, parte de grupos de superhéroes. A la derecha tenemos este que sería una especie de homónimo de Batman, también por el tema de la tecnología Pele y Boy y tal del universo Marvel. Tenemos a Tony Stark Iron Man de Marvel Legends. Y a la izquierda tenemos el Power Ranger amarillo, el SEO, el SEO Ranger 2, de Lightning Collection. Y ya terminamos con una pareja de personajes de anime, con una paleta de colores amarillo dorado. A la izquierda tenemos al War Greymon de Digimon de Anime Heroes. Y a la derecha tenemos a este Golden Freezer, de Dragon Stars. Como conclusión, me parece una figura chulísima. Un diseño y un acabado brutal. Sobre todo para los fanáticos de Batman y para los fanáticos de DC Comics en general. Ver esta versión del Caballero Oscuro con este anillo del poder del miedo, pues la verdad es que le sienta bien. Es algo que a alguien se le ocurrió bravo, porque pegan perfectamente. Batman, el Caballero de la Noche, que imparte miedo a sus enemigos junto al anillo del poder del miedo, Chapo. Me parece una buena figura. Además es una figura así, un plan un poquito más exclusiva, al ser Gold Label. Quizás un poquito será difícil de conseguir en un futuro. Si os interesa, ir ahora a por ella, ya que creo que la han sacado hace no mucho, por lo que ahora será fácil de conseguir, o relativamente fácil de conseguir, más que en un futuro. Esta figura creo que estaba sobre los 20 euros, por lo que para ser una así exclusiva, me parece un rango de precio muy adecuado. Pero bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Os agradezco mucho que habéis llegado hasta aquí y que bueno, pues ya que estáis, que me dejéis un like, un comentario y una suscripción, si todavía no lo estáis. Y si tenéis cualquier pregunta o comentario, os estaré leyendo y respondiendo tan pronto como pueda. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.